muy buenas tardes los saluda hams del equipo de hams motor sean bienvenidos el día de hoy estamos a día martes martes que 15 martes 15 de marzo del 2022 por si ven el vídeo después bueno ya saben cuándo se hizo la fecha de esta transmisión en vivo más que todo la transmisión en vivo va a estar enfocada para las personas que quieran vender su auto déjenme les pongo aquí el teléfono de contacto les voy a poner aquí el teléfono de contacto para que se comuniquen directamente con andrea que andrea va a traer este número que les voy a poner en el comentario fijo y le manden un whatsapp me está fallando un poquito el internet entonces esperemos que se escuche el vídeo que no se corte la transmisión en vivo y también aprovechen la transmisión en vivo para comentarnos en facebook y en youtube que auto tienes a la venta voy a poner así las cámaras porque tenemos youtube en la cámara de abajo y facebook en la cámara de arriba si ven alguna auto que les interese a tomar la captura de pantalla y no la mandas por whatsapp saludos andrea excelente se escucha bien no lo mandas por whatsapp para mandarte la información agendamos las citas y la compra va a ser de contado si va a ser en plan de financiamiento tenemos que aprobar el crédito si te urge vender el auto me lo mandas por whatsapp y te mando conseguir la mejor oferta de compra inmediata únicamente para autos que traigan factura de empresa o también se fue el audio ya se fue el audio o no se fue el audio a ver es que creo que es facebook que está fallando si no ahorita vuelvo a cambiar de la aplicación a ver si ya se fue el audio ya regresó el audio hay audio déjenme comento porque creo que ya se nos fue el audio ya se nos fue el audio en 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 facebook y si no pues va a tener que regresar no sé qué está pasando y con con facebook pero bueno crailer 300 menos mientras sabemos si regresa el audio o no regresa el audio te lo llevas en trescientos cuarenta y nueve mil novecientos dos mil dieciséis no se escucha ya se murió el audio déjenme voy a reiniciar a ese audio voy a reiniciar la transmisión en vivo voy a reiniciar ya se fue voy a reiniciar déjenme regreso regreso rapidísimo seguimos con youtube te comento nuevamente teléfonos de contacto los tienes en descripción del vídeo y también nos puedes mandar un inbox a la página de facebook de hams motors con muchísimo gusto te apoyamos déjenme reiniciar la transmisión en vivo de youtube de facebook perdón porque se murió el audio no sé qué pasa con este facebook un segundito un segundito un segundito y continúa con youtube ahí voy ahí voy ahí voy ahí voy a ver ahí va vamos a ver si ya vamos a ver si ya ahí están a ver si ya tenemos audio nuevamente y te lo voy a poner el teléfono de contacto déjenme un segundito a ver si ya regresó el audio y también te comentaba este si tienes algún auto a la venta más que todo la transmisión en vivo a estar enfocada las personas que tengan algún auto a la venta para que lo comentes aquí en la transmisión en vivo o recuerde que no lo mandas por whatsapp a los teléfonos que te voy a dejar aquí en el comentario fijo a ver si ya tenemos audio esperemos que no se nos vuelva a cortar el audio no sé qué está pasando con facebook creo que la aplicación de facebook que está cortando los audios pero bueno bmw 329 mil 900 este viene modelo 2013 estamos hablando de el serie 500 que 555 bmw 535 perdón 2013 329 mil 800 pesos y ya tenemos audio comenta gerardo vamos a ver si no se corta porque tarda como dos minutos en cortarse el audio así de repente pero bueno el teléfono de contacto ahí lo tiene saludo rodolfo garcía muy buena tarde bienvenido a la transmisión en vivo es ando viendo ando viendo díganme su opinión si les interesaría hacer quisiera una sección exclusivamente para platicar con las edecanes para que las conozcan ahorita ya estoy metiendo más edecanes diferentes con la intención pues de darle un poquito más de variedad al canal también te comentaba aprovechó la transmisión en vivo déjenme les pongo mi teléfono de contacto si tienes algún auto a la venta me lo puedes enviar directamente al 55 34 44 08 97 si te interesa algún auto en específico le tomas la captura de pantalla nos mandas el whatsapp y ya con eso estamos estar apoyando vamos estar apoyando para este mandarte la información saludos también muy buena tarde bienvenido a la transmisión en vivo ya estamos envió por facebook y por youtube saludos eduardo muy buena tarde y también ofrece ofrece tu auto que tengas a la venta proveche a transmisión en vivo para comentarnos qué auto tienes a la venta con año modelo precio y kilometraje precio de honda fit en promedio 180 mil pesos para arriba vas a tener acá disponible por ejemplo el cupra león de 715 mil pesos y este viene modelo 2021 y saludo rodolfo si estaría bastante bien conocerlas más ok la vamos a tomar en cuenta al honda fit perdón acá lo tenemos en si en 238 mil este 2018 con 57 mil kilómetros 238 mil recuerden que se financian con enganche del 20 por ciento te pueden tomar todo tu cuenta y se financian modelos 2012 en adelante hay que comprobar ingresos y hay que estar bien en buró de crédito si estás mal en buró de crédito y debes menos de 20 mil si podemos hacer algo ahorita ya no tengo financiera para los que deban más de 20 mil pesos ahí sí ya no puedo hacer nada pero si debes menos de 20 mil te podemos apoyar hilux 2012 no tengo por el momento tengo hilux 2019 por el momento andan como en 450 mil si recuerdo bien aquí tenemos tacoma 2015 2016 y tengo tacoma creo que 2019 también disponible el ford mustang te lo llevas en la versión gt el 2020 5.0 con precio de 798 mil pesos el ford f-150 lo tengo del otro lado y si lo tenemos disponible ford f-150 2014 con precio de 300 no de si bueno 299 mil pesos para el ford f-150 precio del seat león cupra el seat león cupra lo tengo de aquel lado este de acá es el cupra león el cupra león 715 mil 2021 con 7 mil 500 kilómetros únicamente y salud gibran muy buena tarde bienvenido a la transmisión en vivo salud chiricano muy buena tarde también tenemos el m3 el 2018 con precio de 980 mil pesos el m3 2018 y el honda accord de 265 mil viene modelo 2000 2000 2000 2015 y también tenemos disponibles de esto voy a mostrar el seat león cupra que tenemos de aquel lado y voy para allá el 2 john y te lo llevas este color gris con 80 mil kilómetros cuatro cilindros 2015 con precio de 239 mil pesos 230 mil para 2 john y disponible a ver si se ve lo a lo aumentar el brillo a la pantalla para ver si con eso lo podemos este ver más a detalle denme un segundito denme un segundito porque lo voy a incrementar el se ve muchísimo mejor denme un segundito nada más y te recuerdo también si tienes algún auto a la venta nos comentas con muchísimo gusto te apoyamos a ver si incremento si se ve igual o si se ve mejor la transmisión en vivo y al incrementar el brillo a la pantalla a ver si no sé si en la pantalla se ve bien o se sigue viendo oscuro a cupra león 715 mil 2021 y el seat león cupra este que viene con el grab en color verde este color verde fosforescente con faros en tiniebla tenemos el emblema de seat a lo que es el frente la banderita de cupra este lo ya es en 2017 con precio de 415 mil pesos modelo 2017 y el mercedes color blanco es un gl a 200 2021 damos un segundito y te mostramos el mercedes ben salud raúl renault duster 2018 si también tenemos renault duster 2018 disponible este mercedes color plata nos acaba de llegar y te lo llevas en la versión c 250 2016 en 423 mil pesos 423 mil el mercedes benz c 250 disponible si requieres mayores informes nos puedes mandar un whatsapp y te mandamos la información del subaru do lo rx sti ya se vendió ahorita no tengamos ninguno disponible volkswagen gold hashback de 135 mil y este viene modelo 2015 en 135 mil pesos para volkswagen gold en la versión hashback disponible ahí lo tienes como si no tuvieran luz comenta rodolfo como que si no tuvieran luz te recuerdo también los teléfonos de contacto 55 34 44 08 97 me puedes marcar también ahí o nos puedes enviar un whatsapp autos deportivos de 500 mil pesos pues similar a un poquito aproximado sería el cupra de 415 mil pesos 415 mil si hay luz pero como está muy nublado si se oscureció bastante el volkswagen golf 315 mil este viene 2017 en un momento te voy a mostrar más da cx 5 y más da cx 3 también disponible te recordamos son más de 800 unidades disponibles la suzuki artiga la tengo hasta el otro lado si hay disponible no recuerdo el precio pero sí si hay suzuki artiga disponible y el mercedes benz gl a 200 este es el nuevo diseño en la mercedes benz 2021 pero ya hacen 798 mil pesos con con 4000 kilómetros 798 mil para el gl a 200 disponibles si te interesa nomás un whatsapp y te mandamos también toda la información si requieres la lista de inventario visita la página web camps motors puntocom te voy a mostrar jetas tenemos jetas clásicos tenemos también el bm blue y 8 vas a encontrar este los jetas de 199 mil por ejemplo o el audi a 1 de 320 mil modelo este viene el modelo 2018 320 mil 2018 para el audi a 1 pero bueno vamos a mostrar los autos que tenemos de este lado y recuerden también cualquier duda que aquí preguntan están conectados los asesores en la transmisión en vivo hay que mandar el whatsapp al teléfono del comentario fijo y recuerda que también si tienes algún auto a la venta pues más que todo mándalos al whatsapp de contacto 279 mil modelo 2012 2011 perdón para el toyota hacienda con transmisión automática y factura original también tenemos este el mazda este te la llevas la cx 9 sport 2019 con precio de 559 mil pesos 559 mil para el mazda cx 9 disponible suzuki swift en versiones sport transmisión manual a israel si tenemos en transmisión manual transmisiones automática disponible saludos ghost los audi a 1 y acabamos de pasar el audi a 1 el smart también está disponible este es más recuerdo que te lo llevas con faros en tiniebla rines de aluminio en el modelo 2015 de 149 mil pesos y te recuerdo que es muy importante que menciones que viste la transmisión en vivo por hams motors porque en la compra de tu auto que genera la cita por whatsapp y en la compra de tu auto te regalamos un boleto para la rifa de la cheyenne 2022 este viene con 71 mil kilómetros y lo tenemos con factura original en 149 mil pesos ya se nos vino la lluvia vamos a ver si no se nos corta la señal pero bueno te recordamos también hay autos para plataforma digital uber vi didi kai fi el bm lu 135 te lo llevas en 250 mil y este la más de cx 3 que te comentaba está apenas acá llegar también 2018 viene en transmisión automática 60 mil kilómetros motor cuatro cilindros con factura de agencia en 344 mil pesos 344 mil para el mazda cx 3 si te interesa nos mandas el whatsapp y te mandamos también toda la información salud gibran auto de 50 mil lo más económico recuerda que ahorita tenemos el shadow de 34 mil 500 pesos 34 mil 800 y los chevys de 53 mil pesos para arriba la kia sorento 2016 te la llevas en 335 mil pesos si ves algún auto que te interese le tomas la captura de pantalla la mandas por whatsapp al teléfono del whatsapp link a ese teléfono traía andrea ahorita recuerden que adria es la que vendedora que nos apoya aquí en la bodega tranepantra y también con ella haciendo la cita por whatsapp para que te reciban y ahora sí que te mostremos las unidades que están disponibles y en la compra de tu auto ella me va a avisar para que te regalemos el boleto para la rifa del h y en 2022 ahora sí que está en el pendiente de las transmisiones en vivo la rifa va a ser el día 5 de abril y el seat exe o 2011 te lo llevas en 155 mil pesos este color blanco y también tenemos en color negro disponible si tienes algún presupuesto nos comentas pasa a cc tenemos los más de los nissan centras ya tenemos la nissan frontier 2021 o la otra cx 3 2019 con precio de 385 mil pesos 385 mil tenemos ahí varias opciones disponibles hay que comunicarse por whatsapp para que te mandemos la información saludos sector la gmc yukon la mostré en la mañana esa la tengo en otro punto de venta la gmc yukon me puedes enviar un whatsapp al 55 34 44 08 97 y te mando la información de la gmc yukon esta la tenemos en otro punto de venta y el mazda 3 este color en rojo 2013 te lo llevas en transmisión automática con factor original de 164 mil pesos 164 mil para el mazda 3 este viene con factor original modelo 2013 guía ríos el pasado cc de 265 mil tenemos ventos tenemos volpaguen saber o nissan kicks también disponibles y nissan versa por ejemplo de 176 mil pesos con enganche desde el 20% también te recordamos que aquí son con aproximadamente como 600 unidades disponibles y saludos mister joe muy buena tarde para los mariscos cuando podemos ir a los mariscos cuando estará bueno déjame revisar dejar ya sabes que siempre ando de un lado para otro pero este no sé si estás en méxico estás en toluca ahorita pero si mándame un whatsapp al 55 34 44 08 97 saludos andrea recuerden que está conectado andrea aquí en la transmisión en vivo y si dejaste también la palabra no no les digo que dejen la palabra inventaria con su whatsapp más bien les pido que se comuniquen por whatsapp al teléfono del whatsapp link que les dejamos en el comentario fijo ese teléfono te dirige automáticamente a nuestro teléfono que tenemos aquí exclusivamente para la bodega y el nissan centro exclusivo 2017 te lo llevas en 189 mil 999 pesos 189 mil 999 pesos ahora sí que hay que comunicarse al whatsapp y si si estás conectado en youtube nos comentas algún centro 2019 si tenemos muchísimos centros aquí disponibles déjame ver si vemos alguno ahorita aquí y con muchísimo gusto te pasamos la información ya se nos vino la vamos a ver que alcanzamos a mostrar antes de que se caiga el vídeo la creta 2018 tenemos los sonics por ejemplo este sonic de 143 mil 500 2014 y les recuerdo que es muy importante que si lo requieren en plan de financiamiento tenemos que aprobar primero el crédito hay que aprobar el crédito para que ya nada más vengas y escojas tu auto obviamente cuando aprobamos el crédito este da de cuenta que si te gusta el honda fit si te gusta esta honda fit metemos el crédito por el honda fit pero si se vende y después escoger cualquier otro auto del mismo valor o del bueno el crédito que traigas aprobado no o menor volkswagen gold 2019 estemos más honda fit el jetta clásico que viene en modelo 2000 2015 este viene transmisión déjame ver transmisión automática factura de agencia con 65 mil kilómetros en 157 mil dieta clásico 2015 automático en 157 mil color arena si te gusta tomar en la captura de pantalla gibran y te mandamos a la información que hay bien tenemos muchísimas pick up tenemos la ford ex no la pase pero si tenemos varios por ex disponibles tenemos ahorita en pick up lo que son s10 lo que son ford f750 tenemos por lobo raptor tenemos el server de tornado volkswagen saberos pero si tenemos hay varias opciones disponibles y tenemos hay muchísimas opciones en autos en pick up otra por ejemplo hyundai creta 2020 este te la llevas en transmisión automática la versión gls no trae aire digo no trae aire no trae este precio pero bueno acá tenemos volkswagen jetas tenemos el jeep rubicon este lo llevas en un millón 150 mil pesos modelo 2018 y también te comentaba se dio en 2019 en 245 mil pesos ahora gel y no tenemos disponible ahorita tenemos bora en transmisión manual me parece que al lado de aquel lado déjame te confirmo y tenemos también este como se llama no es bora tenemos jetas clásicos tengo un golf tengo un golf gti 2009 pero bueno son más de 3.000 unidades disponibles en diferentes planes de financiamiento el jetta gl y este color en gris te lo llevas en 2020 yo no alejandro 589 mil pesos 589 mil para volkswagen jetta gl y modelo 2020 y no capta el número recuerden que está conectada andrea state andrea si sale el comentario fijo el teléfono de contacto y los que me están marcando le regreso la llamada terminando la transmisión en vivo les recordamos bien este el teléfono de contacto este es mi otro número al 55 34 44 08 97 el jetta gl y clásico lo vendimos en 220 mil déjame ver si toda esta albora el golf gti este lo tenemos en 2018 te lo llevas con un precio de 489 mil pesos 489 mil para volkswagen golf en la versión gti disponible no olviden suscribirse compartir las transmisiones en vivo porque todos los días hacemos transmisiones en vivo y braulio me llegó una chr la chr me llegó pero en otro punto de venta mándame el whatsapp y te mando la información de la toyota chr el día de hoy la vi pero no la verdad no le puse atención al precio pero si me acuerde que alguien me había pedido se hr mándame el whatsapp al 55 34 44 08 97 y te mandamos la información y déjame ver si tenemos el volkswagen bora todavía disponible te recuerdo buena tarde los teléfonos de contacto los tenemos en la descripción del vídeo mira acá está el bora ya tenemos el shadow demonizando áltima los conductores los mazda 3 este mazda 3 2013 de 173 mil con 74 mil kilómetros y viene con transmisión automática este mazda 3 recuerden que si les gusta algún auto le toman la captura de pantalla y no la mandas por whatsapp el teléfono de contacto lo tienes en la descripción del vídeo y andrea me confirma si todavía sale si sale el comentario fijo con tu teléfono de contacto por favor acá tenemos el bora tenemos el shadow allá tenemos la ford f-750 la g patrio los toyotas por cambridge también disponibles los volkswagen ventos tenemos hay muchísimas opciones disponibles este es el auto más económico que tenemos el día de hoy y es un shadow 1993 con precio de 35 mil 800 pesos 35 mil 800 para el shadow es el auto más económico que vas a encontrar el día de hoy por supuesto trae detallitos ahora sí que te invitamos a verlo físicamente y recuerden que pueden ver de pueden realizar su prueba de manejo a saludos wow muy buena tarde muy buena tarde que marcas y modelo super recomiendas amigo depende muchísimo para qué vas a querer el vehículo por ejemplo si quieres un auto para plataforma digital yo en lo personal te recomiendo mucho lo que es un 2 actitud pues el volkswagen vento estos son los que salen muchísimo mejor para plataforma digital y el volkswagen pointer viene transmisión manual año 2000 trae todo pagado con su factura original en 54 mil 800 pesos transmisión manual 54 mil 800 pesos para los que buscan autos alrededor de ese precio estos autos no se pueden negociar recuerden que los precios ya son fijos y si te interesa pues hay que traer así que el dinero lo pueden apartar con 5 mil pesos también te recordamos que algunos autos de aquí pues no vienen con garantía y el volkswagen vora 2007 transmisión automática viene con 92 mil 900 pesos y si recuerdo trae como 117 mil kilómetros más o menos 92 mil 900 pesos para volkswagen vora disponible el mazda blanco 2021 lo tenemos en 489 mil pesos dame un segundito y te mostramos el mazda ya pusieron a la venta la ranger si también era el otro día me están preguntando por esta ranger pero no traía precio ya va a estar disponible no si es una toyota no se vende no no se vende le pusieron que no está bien no está en venta la toyota pero bueno si nos llega una de estas con muchísimo gusto les pasamos a la información pero no no se vende a suzuki pero ya hacen 139 mil 900 y este viene modelo 2009 con 88 mil kilómetros en 139 mil 900 pesos me enteres el jetta gel y me puedes mandar información claro que sí comunícate con andrea por whatsapp el teléfono de contacto lo tienes en el whatsapp link recuerda que también nos pones hay que te interesa el jetta gel y si lo quieres en plan de financiamiento tenemos que aprobar el crédito el teléfono te lo dejamos en la descripción del vídeo o el otro número es el 55 34 44 08 97 y agendamos la cita aquí con andrea para que vengas a ver el auto físicamente ahí voy a mostrar más de tres blanco el joe el sherbet cruz no este que es honda civic 2012 165 mil 900 en transmisión manual modelo 2012 se financian 2012 en adelante si te interesa nos dejas la palabra honda civic con tu whatsapp de contacto y te mandamos también toda la información déjame te pasamos el más de tres blanco acá tenemos volkswagen gold nissan marsh el brand 700 de aquel lado ahorita la voy a mostrar déjame te paso el más de tres y también te comentaba si tienes algún presupuesto nos comentas y con muchísimo gusto te apoyamos recuerden suscribirse y activar las notificaciones porque todos los días tenemos transmisiones en vivo en diferentes puntos de venta y el más de tres en blanco hashback pero llevas en 2021 ese nuevo diseño del mazda con un precio de 480 mil 2021 con 8 mil 300 kilómetros únicamente 8 mil 300 kilómetros para el mazda 3 salud guillermo tengo más de x3 cx 5 y cx 9 disponible manos el whatsapp y te mandamos la lista de los malas x5 también saludos wow muy buena tarde transmisión manual de que un ni santidad automático no me han llegado está lloviendo bastante fuerte ya que tenemos la ford ex que te la llevas en 2000 2016 con 45 mil kilómetros en la versión sport de 440 mil pesos 440 mil para la ford ex disponible este también puede ser muy buena opción si buscabas este la cx no la tengo en 2019 tenemos x 9 2019 pero si tenemos muchísimas opciones disponibles déjame te sigo mostrando los datos que tenemos de este lado y recuerden cualquier duda cualquier pregunta está conectando aquí la transmisión en vivo hay que preguntar por ella es muy importante que cuando agendemos la cita una gente en la cita por whatsapp a cualquiera de los dos teléfonos que tenemos aquí en la bodega y también este para cuando agende la cita lo va a tener andrea directamente aquí en la bodega y cuando compren el auto andrea me avisa y con eso le regalamos un boleto para la rifa del h&n 2022 la rifa del h&n 2022 pero bueno el honda accord 168 mil 2010 este sería únicamente de contado en transmisión automática y viene déjame ver este honda accord viene con factura original transmisión automática 2010 de 168 mil pesos para el honda accord disponible si te interesa nos manda un whatsapp y te mandamos también toda la información tenemos los renault de 154 mil y este viene modelo 2013 transmisión automática déjame ver qué más tenemos de este lado acá tenemos ibiza tenemos el platina volkswagen ventos tenemos muchísimas opciones de ventos y versas por ejemplo este volkswagen vento en color plata se lo lleva 2020 con un precio de 245 mil pesos 2020 en 245 mil la mazda cx 9 si recuerdas en 559 mil 2019 para la mazda cx 9 lo vas a encontrar en la página web de hamsmotors.com ahí tenemos la lista de estas unidades que estamos mostrando el día de hoy y para lo que es en nissan platina te lo ya es en 2007 únicamente de contado con precio de 69 mil 900 pesos y este viene con su factura original si te interesa bien con transmisión manual y es una versión en sedán y digo nissan platina dije por fiesta icon por fiesta y con 2007 69 mil 900 pesos 69 mil 900 para por fiesta icon disponible si buscas algún auto en específico nos comentas ese no se vende acá tenemos el sea divisa recuerden tomarle la captura de pantalla y nos la mandan por whatsapp saludos josé clásicos y tengo varios jetas clásicos disponibles tenemos del 2008 al 2015 y el sea divisa 2017 te lo llevas en 214 mil pesos 214 mil para el sea divisa disponible este también puede ser muy buena opción y en cuanto sale un honda civic 2013 no me acuerdo la verdad no me sirve los precios de todos los autos pero si te interesa un honda civic 2013 me puedes mandar un whatsapp al 55 34 44 08 97 y te mandamos la información recuerden que la transmisión en víbola tenemos por facebook y por youtube la peyote 245 mil y viene modelo 2018 con transmisión manual esta debe traer factura de empresa normalmente las comités de carga vienen con factura de empresa y esta viene con excelente todo impecable manejo no le pusieron el tipo de factura pero viene viene con motor diesel 74 mil kilómetros y el sonic te lo llevas esta versión sedán motor 1.6 litros 149 mil 800 modelo 2015 para el sherbet sonic 149 mil 900 pesos si te interesa nos puede dejar para la sonic nos mandas un whatsapp y te mandamos la información más de 3 2020 en rojo tendrás la verdad no sé tenemos varios más de 3 en ro digo este más de 3 2020 2021 mandame el whatsapp y te mandamos la información se entra en transmisión manual si tenemos muchísimos centros déjame te muestro el polo el BMW serie 5 este serie 5 te lo llevas en 154 mil 900 modelo 2008 es un 525 el BMW 525 mil este también puede ser muy buena opción si buscas algo premium volkswagen polo te lo llevas con rines de aluminio faros en tiniebla en 223 mil y recuerda si quieres agendar una cita comunícate por whatsapp al teléfono que te dejamos en el comentario fijo y también te recordamos que todos los días llegan y se van vehículos estamos hablando de unas aproximadamente unas 600 unidades en este punto de venta y también si tienes algún auto a la venta no lo mandas por whatsapp no olviden mencionar que una transmisión en vivo por hams motors porque con eso les vamos a regalar un boleto cuando compren su vehículo bueno el vendedor nos tiene que avisar este viene jetta clásico cl con la versión cl team 2013 y viene con su factura original transmisión manual de 128 mil pesos 128 mil para volkswagen jetta clásico disponible también es muy buena opción choco si te interesa comunícate al whatsapp y te mandamos la información de todos los jetas clásicos allá tengo la silverado doble cabina 4x4 la tenemos en 520 mil 2017 las la silverado 195 mil nissan versa y para el stratus este viene en el modelo déjame ver 2002 la versión ese de 52 mil 500 pesos 52 mil 500 para el stratus ese modelo 2002 ahorita vamos a mostrar la silverado pero si tenemos bastantes opciones disponibles ya tenemos y brand cheroques las gmc terrain los toyota highlander también están disponibles este honda civic versión cupé no sé si se vaya a vender ahorita preguntamos sea toledos también disponibles toyota 100 en la honda crb el tema np 300 2016 de 320 mil si recuerdo bien for fusion y el sea toledo 2000 2000 2015 con precio versión style 1.2 turbo transmisión manual de 184 mil pesos 184 mil para el sea toledo disponible polos y tenemos muchísimas opciones en volkswagen polos nos puedes mandar un whatsapp y te mandamos toda la información el civic lo vas a vender a va es más o menos en cuánto va a estar 198 mil es la versión ese y honda civic ese 2.4 litros y modelo 2013 factor original único dueño este viene con transmisión manual pues si verdad de 6 velocidades transmisión manual para la honda civic todavía no está disponible para la venta pero si va a estar yo creo que en aproximadamente cuánto unos tres días más o menos cuatro días más o menos va a estar disponible cuando a civic si te interesa toma la captura de pantalla y te mandamos la información muchas gracias alejandro a nissan mars de 158 mil y el fiat 500 color rojo te lo está llevando en 146 mil este viene con transmisión este manual la versión es por modelo 2013 146 mil pesos para el honda digo para el honda para el fiat 500 disponible saludos jorge dorado dorado que puedes mostrar el jeto dorado ahorita están cerrados los carros no están todos los autos abiertos pero te invitamos a agendar la cita para que vengan a ver el auto físicamente recuerden que siempre es muy importante que vengan a ver los autos físicamente para que con eso ya se enamoren y ahora sí aparte es el vehículo si la compra es de contado el auto te lo llevas en el mismo día si la compra va a ser en plan de financiamiento tenemos que primero aprobar tenemos que primero aprobar el crédito la gm city rain 2015 te la llevas en 329 mil pesos 329 mil y también te comentaba este los que quieran marcar ahorita andrea a ver me puedes poner volver a poner el teléfono andrea para apuntarlo aquí en el otro número y te comentaba los que quieran marcar ahorita les voy a poner ahorita el teléfono de contacto muestrame el clásico saludos jose mandas un whatsapp y te mandamos las fotografías del jetta clásico recuerda que también te invitamos a agenda la cita para que vengas a ver los autos físicamente la highlander te la llevas en 369 mil 2014 y los que buscaban una SUV ahora sí que bastante agresiva estaríamos hablando de la Jeep Ryan Cherokee viene el modelo 2014 69 mil kilómetros automático es blindado nivel 3 8 cilindros en 849 mil pesos 840 mil los autos blindados son únicamente de contado son únicamente de contado para los autos blindados pero si también está disponible déjame que tenemos una Ford Explorer a la Infiniti también está disponible ahí vamos a mostrar a Silverado te recuerdo esta Infiniti la llevas en 2014 379 mil y la Ford Expedition es una Expedition viene modelo 2005 con precio de 124 mil 500 pesos 124 mil 500 para el Ford Expedition ahorita les regreso la llamada a las personas que me están marcando en este momento y les recuerdo el teléfono de contacto lo tienes en la descripción del video hay muchísimas opciones acá hay este Ford Mustang BMW solamente que ahorita por la música no me puedo acercar mucho pero sí hay bastantes opciones disponibles ¿qué más te voy a comentar? el Dodge este lo llevas el el Attitude 2011 112 mil kilómetros transmisión manual en precio de 97 mil pesos 97 mil para el Dodge Attitude disponible si buscas algún auto en específico nos comenta estamos hablando aproximadamente unas 600 unidades disponibles hay Toyota Avanza también déjame te paso la Avanza y te recuerdo también si tienes algún auto a la venta nos lo mandas por WhatsApp y te mandamos la información Mazda 3 2003 a 2015 sí aquí tenemos varios Mazda 3 disponibles nos puedes mandar un WhatsApp y te mandamos la lista de los Mazdas que están disponibles la Toyota Avanza color azul viene 2016 con 80 mil kilómetros automático factura de factura a factura original y de empresa viene con factura empresa en 184 mil 500 pesos 184 mil 500 para el Toyota Avanza disponible les recuerdo el teléfono de contacto 55 47 86 50 65 creo que sí a ver déjame te confirmo 55 47 86 50 65 si te urge la información en este momento nos puedes marcar y te va a contestar Andrea al 55 47 86 50 65 alguna sub de 125 mil esa es la verdad si va a estar complicado conseguirla porque nos llegan normalmente subs de 150 180 mil pesos para arriba la ubicación recuerden que estamos aquí en el estado de México y por WhatsApp te pasamos la ubicación sin problema aquí son más de 600 unidades disponibles hay muchísimos autos la Tacoma esta 2015 color rojita te la llevan 499 mil y viene 4x4 para el Toyota Tacoma la camioneta Subaru esta acaba de llegar apenas esta viene 2018 si 50 mil kilómetros la Forester de 349 mil pesos 340 mil para el Subaru Forester disponible tenemos el Dodge Charger tenemos más las MX5 acá tenemos el Fiat Palio vamos a encontrar este Big este que lo tenemos no este que marca es este un Ford Gran Marquise 99 de 85 mil pesos el Gran Marquise en 85 mil pesos pero si te comento hay muchísimas opciones disponibles si tienes algún presupuesto nos comentas Mitsubishi CL 200 Volkswagen Polos Grand Caravan For Focus For Fiestas acá tenemos el Dodge Charger Volkswagen Beetle que también acaba de llegar pero si te comento si tienes algún presupuesto nos comentas y te mandamos también todos los detalles agenden su cita por whatsapp al 55 47 86 50 65 este teléfono es únicamente para los autos que tenemos aquí en la bodega y agenden la cita por whatsapp los va a atender Andrea o nos mandas un inbox a la página de Facebook de Hams Motors este lo tenemos híjole si recuerdo bien eran 800 creo que 895 mil para el Charger Daytona viene 2019 y el Honda Civic viene 2013 la versión LX pero no trae precio no trae precio el Honda Civic pero bueno si te interesa salud Daliwet muy buena tarde bienvenido a televisión en vivo Volkswagen Beetle también acaba de llegar esto de aquí no trae precio pero bueno vamos a continuar con las autos que traen precio acá tenemos T1 R-Line Toyota C-HR Volkswagen Ventos también están disponibles tenemos la Volkswagen T1 la versión R-Line la 2019 perdón 58 mil kilómetros vienen 499 mil pesos 499 mil para Volkswagen T1 en las versiones R-Line disponible este puede ser muy buena opción para los que buscan la versión Racing viene también este déjame ver servicios de agencia único dueño un solo dueño con su factura original el Volkswagen T1 en la versión R-Line acá tenemos Versus Ford Transit tengo de carga de aquel lado ahí te las voy a mostrar Chevrolet Trax por ejemplo en 309 mil 900 la Junis el Seat de Leon FR ya tenemos Mitsubichis y la Toyota C-HR esta viene 2000 déjame ver 2018 con precio de 379 mil 379 mil 2018 para el Toyota C-HR disponible creo que es de las únicas que tenemos por el momento disponibles pero si si te interesa nos mandas un WhatsApp y te mandamos la información no olviden que también los teléfonos de contacto los encuentras en la descripción del video y la Journey 2015 te la llevas en 295 mil pesos 295 mil para el Dodge Journey modelo 2015 el Seat de Leon FR transmisión manual 1.4 litros en turbo 2018 de 369 mil pesos pero si aprovechen la transmisión en vivo para que nos comentes que auto buscas que auto tienes a la venta porque recuerden que todos los días llegan y se van vehículos la Mitsubishi Outlander 2017 de 369 mil otro Volkswagen Tiguan 490 mil y este viene 2018 o la Dodge Durango esta color en plata 318 mil 2012 y este viene con transmisión automática factor original y es la versión Citadel en 318 mil pesos puede ser también muy buena opción para los que buscan camionetas de 7 pasajeros si te interesa nos mandas un WhatsApp y te mandamos también toda la información o si buscas algún auto en específico bueno nos mandas también el inbox a la página de Facebook de Hams Motors recuerden que las ubicaciones las mandamos por WhatsApp para que no batales en llegar es un poquito complicado llegar pero con el Google Maps no se batalla el Honda Accord te lo llevas en 195 mil este color en plata modelo 2012 en 195 mil pesos para Honda Accord disponible también puede ser muy buena opción para los que buscan autos grandes Honda Pilot que acaba de llegar este te la llevas en 305 mil modelo modelo 2015 Honda no 2013 perdón Honda Pilot 2013 contra misión automática viene con su quemacocos factura déjame ver si trae factura todo pagado único dueño si viene la versión más equipada 305 mil modelo 2013 para el Honda Pilot disponible mayores informes te comunicas al teléfono de contacto la Chevrolet Suburban 565 mil modelo 2015 en 565 mil este yata clásico no se se vende acá tenemos otro Volkswagen Jetta la Honda CR-V Nissan Altima de aquel lado una Forex Sport que no trae precio pero bueno este te la llevas en 359 mil la CR-V modelo XL con navegación 2016 en 359 mil tenemos el Jetta GLI de aquel lado este te lo voy a mostrar a la RAM la RAM este 4000 este la llevas en 475 mil pesos 2016 en 475 mil para el RAM 4.000 Kylak Scalade Volkswagen Jetta sin clásicos ahí ya tenemos la Ford Transit la Journey 2017 que no trae precio el Chevy que no trae precio la Transit tampoco trae precio y la Kylak Scalade esta dejando si trae precio este te la llevas en 395 mil 2013 para el Kylak Scalade acá tenemos Nissan Versus de 229 mil 900 acaba de llegar un Jetta clásico rojo y el Jetta clásico en color verde de 143 mil de 143 mil 500 modelo 2013 para Volkswagen Jetta clásico disponible si saludos morros si tenemos la Chevy Silverado en 520 mil esa viene modelo 2000 2017 la Chevy Silverado acá tenemos Nissan Versa Versa 2017 de 176 mil 500 y déjame ver que más llegó de este lado déjame ver ¿qué fue lo que llegó? Mercedes Mercedes a ver déjame ver cuál es la Mercedes Jetta clásico también ¿cómo está? buena tarde a ver va este esta Mercedes Benz acaba de llegar pero no trae precio y te lo preguntamos tenemos la Honda digo la Toyota RAV4 que te la llevas en 319 mil 900 pesos para el Toyota RAV4 también disponible recuerden si requieres la lista de inventarios saludos Omar comunícate por WhatsApp te compartimos la lista de inventarios son más de 600 unidades disponibles al plan de financiamiento te pueden tomar todo tu cuenta el Jetta clásico el Jetta clásico color rojo 149 mil 900 2013 la versión CL con factura de agencia todo pagado y viene también deja versiones transmisión automática o transmisión manual el Jetta clásico 2013 con transmisión manual en 149 mil 900 pesos este color rojo este también puede ser muy buena opción si buscas autos también con motores 2.0 Nissan Sentra el Jetta azul que te lo llevas en 239 mil pesos modelo 2017 y la Mercedes ¿en cuánto la tenemos? damos un segundito tenemos también el AVEO 2019 215 mil esta apenas acaba de llegar esta viene con el de 6 cilindros o es el 8 cilindros esta 8 cilindros ¿verdad? 2007 pero está 2007 modelo 2007 sería únicamente de contado en 240 mil modelo 2007 para la Mercedes Benz viene con 100 mil kilómetros únicamente faros antiniebla acabados en cromo ¿la tienes abierta? va viene también con rines de aluminio el estribo viene en fijo Nissan Sentra ahí te lo voy a pasar déjame te muestro esta Mercedes que está impecable modelo 2007 es muy buena opción buenas tardes para los que buscaban ahora sí que este un GL450 Formatic su doble escape en la parte trasera los acabados en aluminio viene también con sensores de reversa contamos con las barras en la parte de arriba los acabados en negro brillante y el acabado también en cromo lo que son sus manijas con sensores de proximidad de apertura de puerta los acabados en madera los vas a encontrar desde que abres la camioneta con un acabado en cromo exclusivo viene también con acabados en piel vidrio seguro y espejos eléctricos portavasos lateral cajuela con apertura y cierre electrónico volante multifuncional incluso viene con acabados en madera modelo 2007 el precio nuevamente 240 mil pesos 240 mil para la camioneta Mercedes Benz con su sistema de audio con pantalla con botones en físico y también toda esta parte viene con acabados en madera y viene también con los interiores en piel están de ahora sí que ahora sí que súper cuidados para hacer el modelo 2007 viene también con su quemacoco y trae únicamente 100 mil kilómetros si te interesa esta camioneta puedes venir a realizar la prueba de manejo te recordamos aquí agenda la cita por whatsapp para que vengas a verla físicamente acabados en madera también lo que es la segunda plaza lo que es el sistema de entretenimiento estas son pantallas creo que no se alcanza a ver muy bien en youtube pero es un sistema de entretenimiento con pantallas en cabeceras y es por supuesto una camioneta de siete pasajeros con interiores en piel asientos abatibles y bueno es muy buena opción para los que buscaban una camioneta de tres filas modelo 2007 lo llevas en con rines de aluminio también con los emblemas AMG ring de 21 pulgadas esta salió con ese ring o se lo pusieron? se los pusieron si verdad? ring de 21 pulgadas ahí lo tienes el precio nuevamente 240 240 mil pesos si te interesa tómale la captura de pantalla agendamos la cita para que vengas a verla físicamente y también por supuesto te pueden tomar toda tu cuenta saludos Marucho estamos en México y saludos también Paulino muy buena tarde bienvenido a la transmisión en vivo les recuerdo todos los días tenemos transmisiones en vivo saludos Estefania si tenemos Renault Duster y Jorge ahí te voy a mostrar Nissan Sentra Honda Odyssey la tenemos en 395 mil 2016 395 mil déjame te paso el Nissan Sentra y te recuerdo también también tenemos el Volkswagen Jetta la versión Style este viene con el 2.0 verdad? 239 mil pesos 2017 para Volkswagen Jetta Style déjame te paso Nissan Sentra 189500 este viene con motor 1.8 litros y te lo llevas en la versión Sense 2016 con el acabado en cromo un poco acabas en plástico negro es muy buena opción si te interesa nos puedes tomar la captura de pantalla nos mandas el WhatsApp y te mandamos toda la información de Nissan Sentra que también está disponible recuerda que si buscas un auto para la plataforma digital tenemos bastantes opciones y saludos decir saludos hasta California también te recordamos déjame si está abierto el Sentra para mostrarlo pueden venir a revisión la prueba de manejo podemos agendar la cita si la compras de contado el auto te lo llevas el mismo día sistema de audio convencional con una pequeña pantalla análoga y viene con entrada para sí y los acabas en negro brillante aire acondicionado transmisión automática y el freno de mano mecánico viene con su volante multifuncional totalmente eléctrico es muy muy buena opción saludos también Brenda saludos está Veracruz recuerden que no importa si se encuentran en otro estado la República de México se pueden llevar los autos también en plan de financiamiento solamente que si hay que comprobar ingresos si estás mal en muro de crédito debes menos de 20 mil pero compruebas ingresos te puedo conseguir un plan de financiamiento y también si no compras ingresos también te podemos conseguir un plan de financiamiento sin problema pero bueno ahí tienes el Nissan Sentra tenemos también de este lado el Chevrolet Aveo 215 mil Nissan March déjame mostrar el Suzuki Swift ahorita nos vemos buena tarde el Foreco Sport no es de ustedes no va en Nissan Altima también lo tenemos disponible este color blanco que te lo vas a llevar en déjame ver 2000 2015 versión Advance con navegación 226 mil 500 pesos 226 mil 500 para Nissan Altima disponible por nada Jorge recuerden les voy a poner el teléfono de contacto mayores informes se pueden comunicar aquí con Andrea al 55 47 86 50 65 hay que comunicarse por WhatsApp para que les manden toda la información o la ubicación para que vengan a ver los autos físicamente el Volkswagen Jetta 2014 te lo dicen 190 mil y el Jetta la versión GLI con su rinde aluminio deportivo 2.0 litros en turbo faros en tiniebla quema coco traemos piel te lo vas a llevar en el modelo 2013 con precio de 258 mil pesos 258 mil 500 pesos para Volkswagen Jetta en la versión GLI disponible también puede ser muy buena opción por si buscas algo deportivo y también me da muchísimo gusto que cada vez tenemos más gente conectada en YouTube que en Facebook recuerden suscribirse y activar las notificaciones porque todos los días hacemos transmisiones en vivo otro Nissan Sentra de 244 mil 500 allá tenemos NP300 tengo Ford Transit y la Chevrolet S10 también está disponible y llegaron Mazda CX-7 Renault Duster que preguntan ahorita 2.0 litros con rines de aluminio faros en tiniebla 2015 te la llevas en 178 mil 500 pesos este puede ser muy buena opción para los que buscan el Renault Duster y saludos también Lorenzo ¿puedes mostrar el Chevrolet Aveo? si tengo muchísimos Aveos tengo TIDAS, FIAT, Honda City, los Chevrolet Beat, la Honda CR-V y el Suzuki Swift 2020 que te lo llevas en transmisión automática de 355 mil pesos 355 mil para Suzuki Swift disponible pero si buscas Aveos Lorenzo mandas un Whatsapp y te mandamos la lista de los Aveos que están disponibles hay muchísimos muchísimos Aveos déjame ver qué más tenemos de este lado te comentaba también si tienes algún presupuesto nos puedes comentar también oye ¿sabes qué? mi presupuesto es de 100 a 150 mil te mandamos los autos de 100 a 150 mil pesos ese Mazda 3 rojo acaba de llegar no trae precio todavía pero si te interesa tómale la captura de pantalla y en cuanto tengamos el precio te mandamos la información de el Mazda 3 hatchback en color rojo este todavía no está disponible para la venta pero bueno recuerden que todos los días llegan y se van autos entras tenemos como el 2015 para arriba Acura también están disponibles la Ford Escape la N-P300 de 319 mil 900 modelo 2017 y la Ford Transit que te la llevas en 397 mil 900 con factura de empresa 2017 estas se refacturan a tu nombre estas camiones se refacturan a tu nombre déjame te paso déjame preguntar si tenemos ya el precio del Mazda el Acura te lo vas a llevar en el modelo 2012 y te lo llevas con un precio de 197 mil 900 pesos 197 mil 900 para el Acura disponible si te interesa también le tomas la captura de pantalla y nos mandas un Whatsapp y te mandamos también toda la información a la Ford Escape color rojo tenemos en 239 mil pesos modelo 2013 allá tengo Journey la Ram Pro Master la N-Sanversa la Ford EcoSport y Chevrolet Cavalier también están disponibles déjame preguntar rapidísimo 239 mil para la Ford Escape automático 2013 con 81 mil kilómetros déjame preguntar rapidísimo el Mazda 3 rojo está disponible este encuentro tenemos perdón 4 2020 430 mil 900 automático con 24 mil kilómetros viene con factura original 430 mil 900 2020 430 mil 900 2020 para el Mazda 3 ahí lo tienes para los que buscaban este en color rojo pues ahí lo tienes disponible el amarillo que perdón que año es el Suzuki Swift amarillo 2020 si recuerden que todos los días llegan y se van autos allá tenemos más Suzuki Swift Mitsubishi Lancer toma la captura de pantalla el auto que te guste y te mandamos la información o cito si tenemos muchísimos autos de 130 mil pesos recuerden que si la compras de contado agendamos la cita vienes a ver los autos y el auto que te guste te lo llevas el mismo día si lo requieres en plan de financiamiento primero aprobamos el crédito ya con el crédito aprobado vienes a escoger el auto o si está el auto que te gustó cuando metimos el crédito te lo llevas al 55 4786 5065 buena tarde este te lo llevas también este Mitsubishi Lancer ahí tenemos la Credit Touring Countries Nissan Tidas las BMWs ya tenemos muchísimas opciones allá está la Ford F750 y también tenemos como estas este te lo llevas en 2011 Mitsubishi Lancer con 11 mil kilómetros con 100 mil kilómetros en 125 mil 800 pesos 125 mil 800 para el Mitsubishi Lancer y tenemos la Chevrolet Equinox 2008 de 139 mil 700 pesos también disponible Volkswagen Beetle Jetas y Beetle de 130 mil tenemos Jetas clásicos aproximadamente en 130 mil pesos saludos Rubén muy buena tarde y si tenemos Versus en transmisión manual saludos osito recuerda que el teléfono de contacto lo tienes en la descripción del video o en el comentario fijo o apúntalo al 55 4786 5065 ¿Puedes mostrar el Mitsubishi Lancer? claro que si Aveo 2017 en 146 mil 900 y viene con transmisión manual transmisión manual 146 mil 900 para el Chevrolet Up déjame si está abierto el Mitsubishi Lancer viene con acabas en plástico negro su renación de aluminio es 2011 por el año sería únicamente de contado y su precio es de 125 mil 800 pesos lo dejaron cerrado pero trae transmisión manual interiores en tela y freno de mano mecánico volante multifuncional y sistema de audio convencional con la entrada para el CD pero ahí lo tienes Mitsubishi Lancer 2011 125 mil 800 tómalo la captura de pantalla si te gusta mañana te mandamos las fotografías sin problema y también que más te iba a comentar saludos osito en un momento te mandan todos los detalles y recuerden también los teléfonos de contacto los tienes en la descripción del video ah que es eso que se anda moviendo por ahí también te comentaba el Toyota ya está apartado acá tenemos Chevrolet Beach, Chevrolet Sparks, la Touring Country que preguntan mucho para camionetas familiares esta 2012 todavía se puede financiar automática en 245 mil 800 pesos 245 mil 800 para el Chrysler Touring Country disponible Nissan Tida, te recuerdo que ahorita tenemos solamente en transmisión manual si nos llegan automático te mandamos la información este es 2011 de 114 mil 800 pesos 114 mil 800 para Nissan Tida disponible también es muy buena opción si buscabas autos para este pues de este estilo ¿no? pequeños ahorradores de combustible y a la vez bastante amplios y el Hyundai te lo llevas en 125 mil 800 modelo 2014 con 70 mil kilómetros viene todo pagado con factura de agencia en 125 mil 800 2014 para el Hyundai Volkswagen Ventos de 219 mil ahí tenemos más Mazda, los Fiat, la Mitsubishi y déjame te paso el Spark color verde 159 mil 800 2016 con transmisión en manual con su factura de agencia 159 mil 900 pesos la azul que está atrás creo que es una Chevrolet como modelo 2020 la azul que está atrás ¿cuál es la azul que está atrás? la azul de allá esa es solamente contada está como en 50 mil pesos pero si te interesa manda el WhatsApp y lo revisamos ahí tenemos Ford Mustang tenemos la Urban también disponible déjenme les paso un poquito de los autos que tenemos de este lado y recuerden todos los días hacemos transmisiones en vivo en diferentes puntos de venta les podemos tomar su auto cuenta y también ya se puede pisar aquí o todavía no ¿sí? ¿ya se puede pisar? ¿ya? ¿ya? ¿la Explorer dónde quedó? ¿todá esta? no, ya se me ayudaron no acá tenemos este Volkswagen Jetta las Hondas Odyssey y los Fiat 500 también disponibles te recuerdo estamos hablando de este aproximadamente 600 unidades mira Versa este acaba de llegar me parece 2020 con precio de 280 mil pesos y saludos misael el Tida Color Café ese lo tenemos en 114 mil 800 si recuerdo bien déjame te confirmo y acá tenemos el Chevrolet Sonic y algún Suzuki Swift Sport si tenemos Suzuki Swift Sport Booster Jet también disponibles comunícate por WhatsApp y te mandamos la información al 55 3444 0897 y recuerden que también este si tenemos Jetta 2019 versiones Trainline Comfortline Aeroline y Jetta GLI también disponible el ¿cómo se llama? el Sonic 2016 te lo llevas en 190 mil pesos 190 mil para Chevrolet Sonic disponible y ¿qué más te iba a comentar? este allá tenemos la Ford Explorer acá tenemos la Porsche Macan la X5 o el GTI Oettinger Kia Soul Nissan March de 156 mil y déjame te confirmo el precio del Nissan Tida pero sí si te interesa el Tida viene con transmisión en manual es modelo 2011 por el año sería únicamente de contado el Nissan Tida trae trae rines de acero y te lo vas a llevar con transmisión manual su precio es de 114 mil 800 con factura original 114 mil 800 pesos para Nissan Tida disponible y te recuerdo también este saludos Matías muy buena tarde estamos transmitiendo en vivo desde Tranepantra en el Estado de México y recuerdo también los teléfonos de contacto saluda a la cámara y los teléfonos de contacto 55 47 86 50 65 lo tienes aquí en la pantalla o en la descripción del vídeo de Whatsapp hoy te muestro la cameta color azul claro que sí recuerden que hay algunos autos que son solamente bueno la mayoría de los autos 2011 para abajo son solamente de contado esta te la lleva la Mitsubishi 2008 99 mil kilómetros en 128 mil 900 pesos 128 mil 900 para la cameta Mitsubishi esta viene con motor de 6 cilindros y que más te iba a comentar este saludos Jorge déjame ver si te puedo mostrar la cameta color azul el Mazda 3 te lo llevas en 2016 en 245 mil pesos 245 mil es que creo que esta la tenían apartada ya no supe qué pasó con esta camioneta pero esta creo que es una conversión que le hicieron en el año esta está en 49 mil 500 1.991 y trae 8 motor de 8 cilindros motor de 8 cilindros para esta 49 mil 49 mil 900 pesos por si te interesa pues nomás el Whatsapp y la RAM de Pemex esta viene con sus acabados en cromo 410 mil pesos 410 mil para la RAM 2017 es una RAM 2500 pero si el auto que te guste toma la captura de pantalla y nos lo mandas por Whatsapp y ya con eso te mandamos la información Kia Sportage Wanda Fit allá tenemos la NP300 la otra RAM acá tenemos ¿cómo se llama? Nissan Xtreo las NP300 tenemos Suburban y las NP300 también de aquel lado disponible déjenme se las muestro los autos que tenemos de este lado pero si tenemos bastantes opciones el día de hoy y te recuerdan también los teléfonos de contacto siempre se los dejamos en la descripción del video y que más si a comentar si tienes algún auto a la venta recuerden que la transmisión en vivo está más enfocada a las personas que tengan algún auto a la venta nos mandas nos mandas que auto tienes a la venta y con muchísimo gusto te mandamos todos los detalles la NP300 el Spirit este lo llevas en el Spirit 93 28 mil pesos así como está trae detalles de pintura es muy importante que vengan a ver los autos físicamente está en 28 mil pesos el Spirit y pues es el auto más económico que tenemos ahorita disponible este no se puede negociar el precio la Frontier te lo llevas en 488 mil modelo 2020 en 488 mil y el Acura te lo llevas en 89 mil 900 modelo 2006 modelo 2006 tienes Frontier si tenemos varias Frontier esta te lo llevas en 488 mil tenemos Frontier la NP300 con caja seca de 334 mil 2016 y la NP300 contra emisión manual viene con factura original factura original acá tenemos Volkswagen Turek esta clásica no se vende y la RAM de 435 mil pesos modelo 2017 sea Toledos en la parte de atrás te recuerdo pues aquí son como 600 unidades disponibles allá tenemos la Urban si quieren ver la Urban 2015 me comentan la que está en la parte de atrás y se las mostramos también a detalle y déjame ver si la tenemos tenemos para abrir la azulita Alejandro podemos abrir la azul para mostrarla por dentro sí déjame te la mostramos por dentro recuerda esta sería únicamente de contado te invitamos a que vengas a verla físicamente y te recuerdo que si requieres mayores informes nos mandas un whatsapp y agendamos la cita para que vengas a verla físicamente viene en modelo 1991 no sé mucho de autos un poquito de modelos anteriores pero bueno está en 49 mil 500 pesos es 8 cilindros trae factura de empresa viene con los rines de acero el estribo viene en fijo y este viene con esta conversión que se le hizo en este año para que tuvieras muchísimo más espacio incluso trae esta pequeña puertita esta ventanita viene cuarteada pero bueno por eso es muy importante que vengan a ver los autos físicamente deja que me traigan las llaves y te la mostramos más a detalle también te comentaba te pueden tomar auto a cuenta así esos 8 cilindros como se llamaba la conversión que me aros van aros van es la que me comentaba Alejandro aquí está fabricado sobre una Cheyenne 91 está fabricado sobre una Cheyenne 91 8 cilindros 49 mil 500 pesos ahí la tienes si quieres que me da la cita para ir a verla nos mandas el whatsapp y te mandamos la información y ahí te la mostramos Jorge por dentro damos un segundito cametas Mitsubishi si tenemos monteros tenemos disponibles tenemos Mitsubishi montero y también allá tenemos una Mitsubishi Outlander también disponible y dejátela te la voy a mostrar así rapidísimo pero bueno cuando agendemos la cita aquí la avisamos a Alejandro para que estén aquí al pendiente y te recuerdo también los teléfonos de contacto te los dejamos en la descripción del video conservamos los acabados originales este estilo de tela en un tono rojo contamos con los acabados en plástico liso y esto de aquí también es un tipo en chapado que se les pone se les puso en aquella época y viene también con los interiores en este es como gamuta verdad velour velour el interior de la camioneta y tenemos una conversión es como una cocina Alejandro bueno originalmente salió para ambulancia para ambulancia ok muebles y la banca de aquel lado excelente si nos pueden mandar un whatsapp ya tenemos las fotos ahora si sin estas cositas como accesorios que tenemos aquí acomodadas atrás pero por whatsapp les mandamos las fotografías a detalle de la camioneta les recuerdo también la ubicación es aquí en Tlanepantala en el estado de México y te la llevas en 49 mil 500 pesos si te interesa Jorge Luis mándame el whatsapp y te mandamos las fotografías de la camioneta es una conversión ahora si que de un HN91 verdad y con factura de empresa ahí lo tienes ahí te dejamos el teléfono de contacto muchísimas gracias Alejandro y recuerda también los teléfonos de contacto siempre te los dejamos en la descripción del video saludos Rodríguez saludos hasta Florida y también este de parte de Sireno Rodríguez saludos hasta Florida me da muchísimo gusto que la gente de Estados Unidos también esté ya el pendiente de los videos en vivo si viene gente viene la próxima semana un cliente de Estados Unidos a comprar una camioneta en dólares se pueden tomar dólares a cuenta sin problema y también se pueden aceptar transferencias solamente que los que quieran hacer transferencias de Estados Unidos a México hay un fee o como se llama un impuesto que les cobra el banco entonces lo mejor es que se traigan el dinero ya en un banco de acá de México o se lo traigan en efectivo pero bueno vamos a continuar un poquito de este lado a sur carro de Nissan si tenemos saludos Matías el teléfono de contacto te lo pongo aquí en la pantalla nuevamente recuerden que los va a atender Andrea nuestra oficina está en la zona G28 aquí vas a encontrar las diferentes zonas nosotros estamos en la G28 que está de este lado y te comentaba también tenemos los Mazdas Mazdas disponibles en 234 mil 500 pesos déjame te muestro acá tenemos el Hyundai del Antra que preguntan ahorita por Focus tenemos ahí bastantes opciones disponibles vas a encontrar los Sonics el Ford Mustang y los Renault Duster y la Chevrolet Suburban que también tenemos disponible buena tarde ya ya remodelando vamos a hacer dos pisos ah va a quedar muy bien ya ya estos elevadorcitos ¿no? ándale Ford Focus mira este acaba de llegar apenas de 188 mil 500 pesos 2015 transmisión automática la versión Appearance modelo 2015 es el que trae quemacoco faros en tiniebla y viene con sus rines también ahora sí que también es muy buena opción de una Ford Explorer color blanco si tenemos varios Ford Explorer disponibles en color blanco y color blanco color plata perdón saludos Armando Mitsubishi Southlander mándame el Whatsapp y te mandamos la información de los Mitsubishi Southlander recuerden que en la página web HamsMotors.com ahí vas a encontrar la lista de los inventarios que estamos mostrando el día de hoy y el SEAT Toledo 2017 con 70 mil kilómetros transmisión anual te lo llevas en 189 mil 500 pesos 189 mil 500 este le pusieron unas tiritas de luces en LED en lo que es la parte de la fascia baja donde van los faros en tiniebla le pusieron unas lucesitas en LED Sonics Renault Duster el Ford Mustang ya no trae precio no sé si ya se vendió pero si estaba disponible para la venta el Renault Duster 175 mil y el Chevrolet Sonic que te lo llevas también en 146 mil 800 2016 para el Chevrolet Sonic también es muy buena opción para autos para plataforma digital con motores 1.6 la Urban 2015 claro que sí déjame te paso rapidísimo el precio de la Chevrolet Suburban esta color en negro que viene para 7% nos vemos Chevrolet Suburban 615 mil modelo 2016 en 615 mil pesos modelo 2016 si te interesa ahí lo tienes toma la captura de pantalla si tenemos varios Nissan NP300 y Frontier disponible saludos José Ricardo muy buena tarde bienvenido a la transmisión en vivo saludos Cecil tendrás algún Honda Fit automático te lo tengo que revisar si tengo Honda Fit pero no sé si todos vengan en automático o transmisión manual te lo puedo revisar terminando la transmisión en vivo déjame te mostramos la Toyota digo la Nissan Urban también tengo Toyota Sienas tengo la Ford Edge disponible la Jeep Range Cherokee blanca ya tenemos Passat CC el Honda Accord otro Mitsubishi Lancer en color blanco si lo quieres de por dentro me comentas si Alejandro tenemos Honda Odyssey mira acá tenemos un Honda Fit déjame ver si viene automático este viene con transmisión este automática mira 2016 y te lo llevas con factor original en 199 mil 900 pesos modelo 2016 para el Honda Fit ahí lo tienes este podría ser muy buena opción si te interesa tómalo la captura de pantalla si la compra la vas a hacer de contado el auto te lo llevas el mismo día ahí tenemos el Zuru en la parte de atrás tenemos autos desde 28 mil pesos para arriba así que tenemos muchísimas opciones ahí tienen la Grand Cherokee 370 mil hoy te traemos un cliente para esta Jeep Grand Cherokee nada más estamos esperando que le aprueben el crédito ya con el crédito aprobado nada más vienes ves el auto si te gusta lo apartas recuerden que es muy importante que si lo requieren en plan de financiamiento primero aprobemos el crédito y la Toyota Highs perdón pensé que era Urban Toyota Highs 2015 transmisión manual 15 pasajeros en 368 mil la Toyota Highs para 15 pasajeros y no me reciben mercado pago no me reciben mercado pago ahí tengo la plata para un auto comenta Matías no sé la verdad depende del auto porque no todos los autos están en el mercado libre entonces ahora sí que mandos el Whatsapp y te lo confirmamos pero yo creo que sí yo creo que sí mandos el Whatsapp al 554786 5065 y por nada Cecil si te interesa el Honda Fit manda el Whatsapp a este número este número es el que trae ahorita aquí Andrea es el que utilizamos aquí en la bodega exclusivamente para los autos de esta bodega y recuerda que también si tienes algún auto a la venta me lo mandas por Whatsapp porque te mando con sí la mejor oferta de compra inmediata pero sí saludos vendo un Ford Focus Sport 2012 Ivonne mandamelo por Whatsapp este Ivonne y te mando la información de cuánto te podemos tomar a cuenta un Ford Focus 2012 el Matisse te lo llevas en 92 mil pesos 2015 con enganche desde 20 mil pesos estos son los que tenemos como enganches como de 20 mil pero sí tenemos Matisse disponible en Nissan Sentra que pensé que ya se había vendido este Nissan Sentra te lo llevas en modelo 2006 y su precio es de 69 mil 500 pesos 69 mil 500 para Nissan Sentra modelo 2006 disponible tengo una Renault a la venta Eric mandamela por Whatsapp por favor mandas una foto los datos de la camioneta por ejemplo año modelo versión kilometraje qué factura trae porque recuerda que te podemos apoyar para conseguirte la mejor oferta de compra si tienes algún auto a la venta me lo mandas por Whatsapp y te mandamos también toda la información quién es ese duendecillo que anda por ahí tenemos el Golf GTI Oettinger 740 mil tengo otro de 690 mil y tengo otro de 680 mil tengo tres Golf GTI Oettinger disponibles si te gustan los GTI 2021 pues ahí tenemos tres opciones y tenemos también la Saveiro de 195 mil el SPAR color lila que te lo llevas en 132 mil 2014 2014 para arriba entran a lo que son este 48 meses 2013 a 36 meses y 2012 a 24 meses ya modelos anteriores sería únicamente de contado y el Atos que viene con sus renes de aluminio te lo llevas en 72 mil pesos y viene modelo 2005 y viene con transmisión manual transmisión manual con factura original 72 mil pesos para lo que es el Atos si te interesa toma la captura de pantalla y te mandamos también todos los detalles recuerden que estamos en vivo por Facebook y por YouTube Aveos y Ventos Eduardo tengo muchísimos Aveos y Ventos disponibles mándame el Whatsapp y te mandamos la información por ejemplo este aveo de 198 mil con 40 mil pesos de enganche te lo llevas en 2019 y viene con transmisión en manual pero bueno vamos a mostrar un poquito de los autos económicos si quieren ver la 4H el 4 Expedition la GMC Terrain 2019 la tenemos en 595 mil o si quieren ver el Mitsubishi Lancer me comentas y me regreso sin problema déjame te muestro los autos económicos que tenemos de este lado te recuerdo también si tienes algún presupuesto con muchísimo gusto te apoyamos acá tenemos los Mazdas Volkswagen Passat Volkswagen Ventos y el Corsa los Corsas que también tenemos disponibles este color grisecito 5 puertas te lo llevas en 84 mil modelo 2008 modelo 2008 para el Corsa ahora sí que le tomas la captura de pantalla y te mandamos los detalles Volkswagen Vento te lo llevas en 2100 17 mil 500 y este viene 2019 el Volkswagen Passat te lo llevas en un precio de déjame ver 2014 de 198 mil 500 pesos transmisión automática para Volkswagen Passat y el Mazda 3 color blanco con rines de acero estamos hablando de una versión básica 2012 automático con precio de 143 mil 500 y viene déjame ver con factura original 143 mil 500 pesos para lo que es el Mazda 3 ¿cuánto sale? que perdón a ver ¿cuándo salió el pago del Centra? que salía como en 68 mil si los precios que te doy son los precios fijos recuerden que los autos ahorita no se están negociando mucho porque hay mucha demanda de autos por eso también ven algunos lugares vacíos porque hay escasez de vehículos entonces por eso eso ha hecho que los precios no se puedan negociar mucho y si te interesa cualquiera de las unidades pues hay que comunicarse por WhatsApp 630 mil para el Ford Lobo Raptor 2012 y tienes algún BMW 228 228 o 328 porque tengo 220 y 235 pero el 228 no lo recuerdo ese Sandero 2015 te lo llevas en 158 mil pesos 158 mil para Renato Sandero disponible pero bueno acá tenemos Nissan Tidas tenemos más Sparks este Volkswagen Gold que nos han preguntado bastante también está disponible buena tarde Volkswagen Gold versión sedán con rines de acero te lo llevas en 119 mil modelo 2012 contramisión manual viene con factura de original y 79 mil kilómetros 2012 en 119 mil para Volkswagen Gold disponible saludos EWM me interesa un Yetas y comunícate por WhatsApp allá tengo el Yetas por 2016 si quieres ahorita lo vamos a mostrar el Yetas por mandas un WhatsApp al 55 47 86 50 65 recuerda que son más de 600 autos disponibles desde 28 mil pesos desde 28 mil este Volkswagen Golf la versión extendida te lo llevas en 2012 en precio de 182 mil pesos con factura de agencia transmisión automática 182 mil modelo 2012 este también acaba de llegar apenas y el Dodge Attitude 2013 te lo llevas en 138 mil transmisión manual 43 mil kilómetros motor 1.6 litros con factura original el Hyundai Attitude que después cambió a Dodge Attitude pero sí ahí lo tienes disponible si te interesa te comunicas por WhatsApp y te mandamos también toda la información acá tenemos el Volkswagen Tiguan Volkswagen Sabero de 165 mil el 2016 este te lo llevas el Volkswagen Tiguan el Volkswagen Tiguan 2015 en 278 mil pesos 278 mil para Volkswagen Tiguan este viene con transmisión automática motor turbo y lo tenemos con factura original todo pagado 2015 con 96 mil kilómetros en 278 mil el Golf Sportwagon Berto si está disponible mandos el WhatsApp y te mandamos la información del Volkswagen Golf Sportwagon al 55 4786 5065 si todos los BMW son automáticos y recuerden también no olviden mencionar que hay una transmisión en vivo por Hams Motors porque todos los días tenemos transmisiones en vivo la Grand Cherokee la tenemos disponible ¿en cuánto está? 440 440 2015 límite de lujo ¿la de 6 cilindros esta? 440 va con duplicado de llave ahí lo tienes la Jeep Grand Cherokee esta también acaba de llegar apenas si te interesa ahora sí que nos mandas un WhatsApp y te mandamos la información si tenemos también la Chevrolet Trax disponible les voy a dejar un poquito la cámara en cada uno de los autos por si les interesa le toman la captura de pantalla lo mandan por WhatsApp y agendamos la cita si tu compra va a ser de contado el auto te lo llevas el mismo día si la compra va a ser en plan de financiamiento te recordamos también que la compra en plan de financiamiento tenemos que primero incorporar el crédito y bueno aquí tenemos a los amigos de Car Shop Online mencioné que hay una transmisión en vivo por Hams Motors para que también ahora sí que les demos su boleto en la compra de su auto de la H&N 2021 2022 perdón la H&N Highlander Toyota RAV4 la Nissan X3 el otro Volkswagen T1 los que preguntan por BMW buena tarde tenemos este 220 2018 en 478 mil el 220 modelo 2018 ahí lo tienes y pasa la camioneta gris en la Chevrolet Traverse claro que sí Efra damos un segundito y ahí lo tienes Brandon si te interesa la serie 2 este podría ser alguna opción de los que están disponibles te recuerdo también no olviden suscribirse compartir las transmisiones en vivo porque todos los tenemos todos los días tenemos transmisiones en vivo en los diferentes puntos de venta y también estamos en vivo por Facebook y por YouTube la Chevrolet Traverse déjame ver creo que no trae precio la Traverse no trae precio la Traverse no sé si se vaya a vender la Traverse la Highlander si está disponible esa te la llevas en 388 mil modelo 2015 Toyota Prius tenemos ahí varias opciones este Prius color rojo te lo llevas en 275 mil viene con transmisión automática 76 mil kilómetros 2016 en 275 mil y la Chevrolet Traverse déjame preguntar también rapidísimo esta es de ustedes no a ver déjame ver si está disponible la Traverse ya está vendida ya se vendió la Traverse pero bueno te puedo mandar conseguir otra Chevrolet Traverse sin problema y te recuerdo también los teléfonos de contacto los tienes en la descripción del video esta ya se vendió en cuanto en cuanto se fue la Traverse 175 175 2,009 se fue pero bueno si les interesa algún auto en específico nos puedes mandar un inbox a la página de Hams Motors y con muchísimo gusto los apoyamos muchas gracias y recuerda también déjame te muestro los autos que tenemos en la parte de acá atrás son muchísimas muchísimas opciones disponibles hay plan de financiamiento te pueden tomar tu autocuenta y también si tienes algún auto a la venta nos lo mandas por Whatsapp por si tienes algún auto a la venta te urge venderlo te mando conseguir las mejores ofertas de compra inmediata 389 mil 900 esta de 499 mil allá tenemos la RAM doble cabina en 399 mil pesos también 2017 ese es 4x4 los Kia Rio de 299 mil y el Volkswagen Polo de 233 mil modelo 2019 233 mil 900 pesos Pilot 2007 no tengo por el momento acaba de llegar también este SEAT en la versión este FR el SEAT de Leon FR 2016 con precio de 299 mil 900 pesos 299 mil 900 para el SEAT de Leon en las versiones FR disponible ahora tenemos Ford Escape Mazda 3 allá tengo la Chevrolet Trax ahí te la voy a mostrar y el Jeep que también nos acaba de llegar de 730 mil pesos modelo 2017 como ves pues hay muchísimas opciones disponibles Miguel ya pasamos el Jetta GLI 2013 también lo tengo no me acuerdo si era 2003 o 2012 el Jetta GLI pero si tenemos Jetta GLI es Kia Ford en versiones Hashback la versión GT la Audi que viene también este modelo 2015 y te le hacen 335 mil pesos 335 mil para la camioneta Audi y el Mercedes Benz de 300 ah no es cierto 598 mil 2017 el Mercedes GLS 300 598 mil 900 pesos pero bueno estas son algunas opciones de los autos que vas a encontrar el día de hoy y te recuerdo nuevamente si tienes algún auto a la venta nos comentas que auto tienes a la venta con año, modelo, precio y kilometraje cuando lo mandas por Whatsapp y te mandamos la información saludos Gucci Poyer muy buena tarde y Miguel es en Tralepantla en el Estado de México más Mazda 3 perdón déjame te paso este Mazda 3 de 239 mil 900 modelo 2015 con 72 mil kilómetros transmisión automática tómale la captura de pantalla y te mandamos también toda la información Ford Explorer 2010 no tengo y saludos también ando buscando una así comenta Efra de cual Efra porque recuerden que de repente no salen todos los comentarios pero coméntame que auto está buscando 185 mil 2018 para Nissan Versa y la Trax te la llevas en 219 mil esta color rojo 2015 con transmisión manual 47 mil kilómetros viene de 2015 y lo tenemos con déjame ver motor 1.8 litros no me pusieron si la factura es original pero lo más para ver es que si sea factura original en 219 mil modelo 2015 para la Chevrolet Trax en transmisión manual y muy buenas tardes un precio de una Traverse 2015 o de cual perdón esta es la Trax esta es la Chevrolet Trax con transmisión manual si te interesa nos comentas y nos mandas un Whatsapp Ford F750 en la parte de atrás y el Golf 2020 con precio de 439 mil pesos 430 mil creo que si Miguel te mandamos la ubicación por Whatsapp mandas un Whatsapp al 55 4786 5065 y te mandamos la información de la ubicación te la mandamos por Whatsapp recuerden que tenemos compras de contado y planes de financiamiento para los modelos 2002 en adelante y la Tra Trax color rojito te la llevas en 269 mil 900 2017 este viene con 52 mil kilómetros y es transmisión en automática como andas transmisión automática para otras Super Trax 183 mil 2017 para Nissan Versa color azul tenemos el Toyota Corolla 2000 2014 de 210 mil pesos Toyota Corolla en 210 mil modelo 2014 claro que si Miguel nos mandas el Whatsapp y te mandamos la ubicación sin problema y también busca una Ford Explorer 2010 aquí tenemos la Ford Explorer 2010 pero ya se vendió esas llegan de repente pero se van muy rápido recuerden que cuando venden algún auto que les guste si la compra o la quieren hacer de contado vengan lo más pronto posible porque ya nos ha pasado que por ejemplo hoy estoy mostrando este Mazda 3 y le gusta a alguien viene el día de mañana tempranito lo compra y en la tarde viene el otro y ya se lo ganaron así que el primero que lo aparte es el primero que se lo lleva y 288 mil 2017 para el Mazda 3 con transmisión manual 288 mil para Mazda 3 en la versión hatchback disponible este también podría ser muy muy buena opción Nissan Tida en la parte de atrás Ford Focus acá tenemos el otro Ford Mustang Volkswagen Polos la Jornis y ya tenemos la Ford Escape también disponible este por ejemplo Ford Mustang 1998 este lo estás llevando en 178 mil 1993 178 mil pesos para el Ford Mustang si te interesa bueno tómale la captura de pantalla y te mandamos también toda la información me podrías mandar la ubicación y hasta qué hora elabora no cito claro que sí recuerden que la ubicación es en Tranepantra del Estado de México buenas tardes es en Tranepantra del Estado de México te las mandamos por WhatsApp y también está abierto de lunes a domingo de 10 a 5 de la tarde entonces es muy importante que agienden la cita por WhatsApp para las personas que agienden la cita aquí con Andrea el teléfono que les estoy poniendo en la pantalla y compren el auto Andrea me tiene que notificar a mí que ya compran el auto y con eso les voy a regalar un boleto para la rifa de la Cheyenne 2022 la rifa va a ser el día 5 de abril y te puedes comunicar en WhatsApp 55 47 86 50 65 ahí viene el Volkswagen Jetta en la versión GLI el Ford Focus color negro este lo llevas en 148 mil 2012 y el Jetta GLI 2019 en 535 mil el Jetta GLI la captiva 2015 este le llevas en automático 239 mil pesos 239 mil para el Shrubber Captiva disponible y el Malibu 2007 6 cilindros en 79 mil 900 pesos 79 mil 900 para el Shrubber de Malibu y no tienes un Accord o Coupé Mac ya se vendió el Honda Accord Coupé ahorita me llegó un Honda Civic SI que va a estar disponible para la venta en 4 días en 4 días va a estar disponible para la venta el Honda Civic SI pero si tenemos ahí Honda Civics el Honda Accord Coupé ya se vendió acá tenemos el Volkswagen Polo tenemos ahí bastantes opciones disponibles vas a encontrar 4Scape las Journeys buena tarde y tienes también disponible los Nissan Tidas Renault Sandero de aquel lado pero si como ves son aproximadamente unos 600 unidades disponibles este lo llevas en como se llama en Nissan Tida 2016 de 165 mil 400 pesos con transmisión manual factura de agencia lo que es Nissan Tida si te interesa toma la captura de pantalla y te mandamos la información recuerden que todos los días podemos todos los días agendamos las citas para que vengan normalmente atendemos hasta 5 o 6 citas al día entonces para que agenden su cita por Whatsapp y también les recuerdo que la compra puede ser de contado o en plan de financiamiento se puede recibir el efectivo sin problema Traverse 2015 Matías mandame el Whatsapp el Renault Sandero 176 mil el Chevrolet Cavalier de 256 mil 2019 acá hay más Aveos Fiat 500 allá tenemos los Mazda 2 el Ibiza 1.2 Turbo está de este lado y allá tenemos la Chevrolet Silverado de 520 mil el Jetta Sport creo que ya se vendió porque ya no está aquí y la Crossfox se nos preguntaron el otro día esta Crossfox te la llevas en 2019 no 2017 perdón con precio de 229 mil 900 pesos 229 mil 900 para lo que es el Volkswagen Crossfox disponible si buscas algún auto en específico nos mandas en Whatsapp recuerden que son más de 3 mil autos aproximadamente disponibles en la página web vas a encontrar como unos creo que tenemos ahorita como 1900 carros el Chevrolet Aveo este viene modelo 2000 ¿cómo andas? 2009 automático 130 mil kilómetros en 88 mil 900 pesos modelo 2009 en 88 mil 900 pesos este también puede ser muy buena opción para los que buscan autos menores a 100 mil pesos y déjame ver si trae factura original este viene con transmisión automática si factura original el único dueño para el Chevrolet Aveo 88 mil 900 pesos nos puedes mandar en Whatsapp y te mandamos también toda la información y el Mazda 3 este viene en versiones por hatchback este creo que traía factura de asegurador o traía algo traía este traía algo este carro no recuerdo que era faros de niebla rines de aluminio todo pagado bolsas de aire versiones por 2010 en 134 mil 500 creo que trae reporte recuperado este este Mazda 3 pero bueno si te interesa sería únicamente de contado hay que comunicarse por Whatsapp para que te mandemos toda la información y vengas a ver el auto físicamente el Ibiza viene con motor 1.2 turbo 2014 con precio de 169 mil 500 pesos 169 mil 500 para el SEA de Ibiza motor 1.2 turbo ahora si que nos mandas el Whatsapp y te mandamos toda la información 55 47 86 50 65 Suzuki Swift color rojo 2018 de 239 mil 500 pesos toma la captura de pantalla el auto que te guste y te mandamos todos los detalles pero bueno no sé si alguien más tenga alguna duda alguna otra pregunta esté buscando algún auto en específico ahí tenemos la Ram tenemos la Chevrolet Cruze Volkswagen Golf Nissan Versus lo has deliberado de 520 mil 2017 doble cabina es 4x4 la Nissan Kicks el matiz de 105 mil pesos también está disponible 2015 la Nissan Frontier 2020 o 21 déjame ver estas son 2020 de 555 mil pesos cada una 555 mil para los Nissan NP300 Frontier si te interesa ahora sí que nos mandas un WhatsApp y te mandamos también toda la información Toyotas Corolla también disponibles el Honda Civic no me acuerdo el precio creo que eran como 495 mil más o menos este Honda Civic edición especial una versión Coupé con motor 1.2 litros en turbo Ford Fusion también allá tenemos el Jetta ah déjame ver creo que es el Jetta Sport este de acá el Ford Fusion te lo llevas en 134 mil 500 versiones Sport 2010 para el Ford Fusion modelo 2010 ahí lo tienes si te interesa también pues le tomas una captura de pantalla y te mandamos toda la información allá tenemos el Golf tenemos el Chevrolet tenemos Cavalier Chevrolet Cruze Nissan Versus la Ram Nissan March el Cobra de 1.300.000 también es un auto clásico 1962 y tenemos también el Jetta en la versión Sport si recuerdo bien 2016 con precio de 265 mil viene con transmisión manual transmisión manual para Volkswagen Jetta en la versión Sport en cuanto se vale el CrossFox Matías no me acuerdo pero si tenemos el CrossFox disponible 2017 si te interesa alguna unidad recuerden que es muy importante que le tomen la captura de pantalla y no la mandes por Whatsapp para mandarte la información del 55 4786 5065 no olviden que todos los días tenemos transmisiones en vivo en los diferentes puntos de venta y el Volkswagen Sabero con rines de acero te lo llevas en 239 mil modelo 2019 y el otro Volkswagen Jetta este lo llevas en la versión Sportline 2017 automático con factor original de 295 mil estos dos son Volkswagen Jetta Sport disponibles color rojo transmisión manual y transmisión automática para lo que es el color blanco pero si hay que comunicarse por Whatsapp para mandarle esta la información ventos en transmisión manual si tengo ventos en gasolina ventos en turbodiesel acá tenemos el Stratus tenemos Versus mira acá tenemos un Volkswagen Vento Renault Duster el Platina este es el Platina el otro era Ford Fiesta Icon este lo llevas en 59 mil 800 pesos 2004 y el Vento viene en transmisión manual 2018 con 30 mil kilómetros en 214 mil 214 mil para Volkswagen Vento en transmisión manual disponible ahí lo tienes este podría ser muy muy buena opción Eduardo si te interesa bueno te comunicas por Whatsapp Volkswagen Gold versión de sedán Ford Focus y el Stratus que viene en la versión RT únicamente de contado 2006 69 mil 500 pesos este no se puede negociar y viene con su factura factura original 69 mil 500 para el Stratus en la versión RT si te interesa tómale la captura de pantalla y te mandamos también todos los detalles este es el Ford Focus en hatchback este color blanco 2012 12 automático de 128 mil pesos 128 mil para Ford Focus disponible déjame si tenemos el precio para la Nissan Juke esta Nissan Juke ya está apartada la CX-9 digo la CX-7 no trae precio ahí tenemos el Dodge Journey de 216 mil o la Ram Pro Master de 233 mil pesos te comento pues son aproximadamente unas 600 unidades disponibles y la Chevrolet S10 que te la llevas en 265 mil 2016 déjame les paso los autos que tenemos del otro lado y te recuerdo nuevamente si ves algún auto que te interese nos mandas un Whatsapp y te mandamos también toda la información y Matías si te interesa la Crossfox hay que comunicarse por Whatsapp ya la pasé la verdad no me acuerdo el precio pero si tenemos ahí el Crossfox color azul nos comenta si nos mandas un Whatsapp y te mandamos también toda la información pero bueno ya casi estamos a punto de terminar el video en vivo y les recuerdo también esta Ram acaba de llegar trae como equipo extra lo que es el tumbaburros y la jaladera ¿no? esto te la llevas es 4 si pues es 4x4 435.000 2017 y viene en la versión Heavy Duty este también te lo podrías llevar ¿esta qué factura trae Alejandro? se factura a nombre del comprador se trae de factura de empresa 435.000 para lo que es la Ram doble cabina saludos Samuel muy buena tarde muchas gracias y allá tenemos ya Toledos Ford Focus los Mazda 3 pero bueno te comento son muchísimos autos los que están disponibles si ves algún auto que te interese Cruz de 214.000 Aveos Volkswagen Ventos mira por ejemplo este Volkswagen Vento color plata 219.000 2019 acá tenemos el Chevrolet Aveo de 219.000 este Hyundai no trae precio NP300 esta creo que venía con diésel déjame te confirmo la NP300 con caja seca y te lo llevas en 182.000 2011 4x4 con factura de empresa el Nissan este NP300 con caja seca 182.800 pesos el Nissan Zuru también está disponible este color blanco que te lo llevaría sin 98.000 pesos 2008 toma la captura de pantalla recuerden que si la compra la quieren hacer de contado lo mejor es que agendemos la cita y vengan lo más pronto posible para que no les ganen el auto recuerden que los días que más se venden autos son viernes sábado y domingo normalmente por eso agendamos o hacemos los videos entre lunes y jueves para que vengan del fin de semana 66.500 para el Volkswagen Pointer y saludos Matis el Ibiza 2014 y también lo tenemos disponible Vento 2017 de 189.800 allá tenemos Jeep Patriot la Jeep Cherokee perdón 2015 de 397.000 o este Honda CR-V que te lo estás llevando en el modelo 2013 de 268.000 allá tengo el Ford Mustang GT que te lo llevas en 595.000 el Mercedes-Benz que te lo llevas en 269.000 2014 para el Mercedes C180 disponible a los que me están marcando el celular le regreso la llamada terminando la transmisión en vivo si le quieres marcar en este momento puedes marcar este número este número lo trae Andrea recuerden que Andrea es la que lo recibe directamente aquí en la bodega y estamos ayer todo el mes a domingo de 10 de la mañana a las 5 de la tarde y también ahorita le regreso la llamada que me está marcando de Pachuca me parece ahorita le regreso la llamada el de Pachuca te comentaba 166.000 para el Nissan Nissan Mars hay que comunicarse por WhatsApp al teléfono que les dejamos en el comentario fijo o marcas a este número en este momento y tenemos también el Volkswagen Beetle 2010 únicamente de contado de 148.000 pesos 148.000 para Volkswagen Beetle 2010 este viene con la transmisión en manual y trae 123.000 kilómetros tenemos Journey de este lado Toyota Avanzas el Mazda 6 allá tengo el Passat Nissan Juke la Ford Explorer Sport Track en teoría iban a venir el día de hoy a apartarla creo la Ford Explorer Sport Track no sé pero este ya están cerrando pero bueno vamos a operarnos la Journey te la llevas en 163.800 modelo 2010 5 pasajeros 4 cilindros y el Chevy 2007 factura original en 67.900 pesos 67.900 tómale la captura de pantalla el auto que te guste y te mandamos la información tiene GMC 2018 pero que estás buscando de GMC un GMC Yukon un GMC Sierra acá tenemos el Nissan Altima este Nissan Altima te lo llevas en 2013 de 200 que es 6.800 la Nissan Xtreu de 329.000 2016 y la Kia Soul que te la llevas en el modelo 2016 de 289.000 como ves pues son muchísimos autos los que están disponibles ahora sí que los invitamos a que si les guste cualquiera de las unidades se comuniquen por Whatsapp a los teléfonos que les dejamos en la descripción del video acá tenemos otro Volkswagen luego este el Corsa de 78 79.500 no 78.500 y el máxima de 141.500 2010 para Nissan máxima disponible ahí lo tienes Toyota Avanzas tenemos la Jeep Rancheroke y el otro Volkswagen Jetta Clásico esta Jeep Rancheroke te la llevas en 458.000 2016 y el Jetta Clásico 2012 de 148.900 pesos 148.900 pesos pero bueno necesitaríamos aproximadamente unas 3 horas para mostrar todos los datos un poquito más a detalle pero si vistes algún auto que te interesa mandas un Whatsapp y te mandamos la información el 135 te lo llevas en 2011 con precio de 320.900 pesos 320.900 para el BMW 135 este también puede ser muy buena opción para los que buscan autos deportivos y te recuerdo el teléfono de contacto 55 47 86 50 65 lo tienes aquí en la pantalla hay que comunicarse por Whatsapp para que te manden toda la información y si buscas algún auto en específico nos mandas un inbox a la página de Facebook de Hams Motors y con muchísimo gusto te apoyamos pero bueno ya con esto nos vamos a despedir ya están cerrando datos del Nissan Maxima comunícate por Whatsapp y te mandamos la información Nissan Maxima 2010 al 55 47 86 50 65 agenden la cita por Whatsapp o nos mandas un inbox a la página de Hams Motors y con muchísimo gusto los apoyamos les recordamos que son más de 600 unidades disponibles hay prácticamente de todo autos para plataforma digital autos deportivos pickups y el Seat Leon FR el 1.8 turbo 2013 te lo llevas en 219.900 219.900 para el Seat Leon FR el 1.8 turbo con transmisión en manual disponible pero bueno ya con esto nos vamos a despedir les agradezco muchísimo su tiempo que pasen muy buena tarde yo soy Hams y muchísimas gracias a la gente que se conectó en YouTube y en Facebook suscríbanse dejen su like compartan con sus amigos y nos vemos el día mañana para más transmisiones en vivo muchísimas gracias y hasta luego y hasta luego